Saludos yo soy Baster Beats, bienvenidos a Sonidos Hip Hop y en este vídeo les voy a mostrar el nuevo K-Lab 61 MK3 de Arturia. Hay algunas cosas que me gustan mucho, hay otras cosas que no le veo tanto sentido. Arturia me ha mandado el teclado pero no me ha pagado nada por este vídeo, por lo tanto voy a ser totalmente sincero con lo que me parece este teclado, si merece la pena, si no merece la pena, etc. Estamos aquí en la Escuela de Producción Musical de Sonidos Hip Hop en Sevilla, os voy a dejar la página web de nosotros por si queréis informaros aquí de manera presencial, sonidoshiphop.net. Ahí podéis reservar para los cursos intensivos que estamos haciendo los fines de semana. Estamos haciendo también clases entre semana para aquellas personas que necesiten una formación un poquito más especializada y también nuestros cursos online. Lo primero que tienen que saber es qué es esto. Esto es un controlador USB MIDI, es decir, no es un sintetizador, no es una cosa que traiga sonidos dentro, es simplemente un teclado con el que nosotros vamos a poder estar controlando nuestro DAW de ordenador, ya sea en Mac o en Windows. En este caso es la versión de 61 teclas, tenéis otra versión también de 49 teclas que es un poquito más estrechito, ya depende de si estáis más cómodos con 61 o con 49. Yo estoy un poco más cómodo con 61 porque me parece que tengo como todas las teclas disponibles tanto para hacer grave como para hacer agudo, ya el de 88 se me queda demasiado grande y el de 49 a mí se me queda un poquito más cortito. Para mí el de 61 es el óptimo. En cuanto a las dimensiones y peso pues no lo sé, me trae un metro para medirlo y os voy a decir cuáles son las dimensiones por si es un dato que os interesa para ver si os cabe en el estudio o no. De largo tenemos aproximadamente 87 centímetros, de fondo aproximadamente 28 centímetros y de grosor, vamos a medirlo por aquí que es la parte como más ancha, tenemos aproximadamente 5 centímetros. Es un poquito más estrecho que el MK2. Os voy a dejar por aquí un vídeo para que podáis ver las diferencias estéticas entre el MK2 y el MK3 que tengo aquí el MK2 y hay algunas cosas interesantes, por ejemplo le han puesto aquí unas incrustaciones, no creo que sea madera pero tiene una pinta de madera que es brutal y pues hace como un poquito referencia a los sintetizadores antiguos que tenían ese tipo de incrustaciones que me parece brutal, inclusive con las letras aquí en cromado de Arturia, me parece una pasada. Han hecho también este controlador, como decirlo, un poquito más estético. El MK2 estaba todo lleno de letras, indicándote para qué servía cada cosa. Todas esas indicaciones literalmente pues las han quitado del medio. Lo único que conservan son los MIDI channel, de manera que si tú en algún momento quieres elegir un canal MIDI distinto pues aquí tienes la indicación, pero no hay muchas cosas más. Otra cosa por ejemplo que hay es simplemente el número de los FADER y de los NOBS que eso inclusive también se lo podían haber ahorrado y lo único que hay después es el Arturia, Scale Up 61 y el resto pues cada botón tiene su propia incrustación de letras dentro del botón. O sea que me parece que han limpiado muchísimo la estética y se ve todo como más moderno, más bonito. Otra cosa que han hecho por ejemplo es añadir una pantalla mucho más grande en el centro. Antes teníamos una pantalla rectangular que parecía como los años 90 porque tenía los píxeles como muy marcados y ahora tenemos una pantalla de 3,5 pulgadas. La resolución si no recuerdo mal eran 480 píxeles por 360. No es una cosa que nos importe, tampoco queremos aquí una tablet ni una pantalla de móvil, simplemente es una pantalla a todo color mucho más grande a través de la cual podemos ver toda la información que hay dentro del teclado y también pues información que está sucediendo dentro del DAW. Me parece un avance muy muy guapo. No es una pantalla táctil pero con estos cuatro botones arriba, cuatro botones abajo vamos a poder estar manejando toda la pantalla. Y también pues con este knob que han puesto aquí, que antes teníamos un knob negro en el centro como un tanto muy plasticoso y ahora lo han puesto como un knob como muchísimo más moderno, más agradable, más sutil aquí a la derecha a través del cual pues vamos a poder accionarlo. Es también como si fuera un botón. Podemos estar moviendo la derecha a la izquierda como si fuera un botón y aquí han puesto un botón chiquitito que es back. Por la parte de detrás pues tenemos las conexiones típicas. Recuerdo que el MK2 pues tenía algunas conexiones más pero como yo no las he utilizado pues tampoco las voy a echar de menos. Es decir, por aquí tenemos auxiliar expresión y pues pedal sustain. De acuerdo, tenemos estas tres conexiones de pedal. Tenemos MIDI in y MIDI out por si queremos utilizar este controlador MIDI para pues servir de MIDI para un sintetizador que nosotros tengamos. Tenemos también por aquí por si queremos conectar el controlador MIDI a una red eléctrica externa que nos vamos a tener que conectarlo sí o sí si queremos utilizar esto en vez de con el ordenador con sintetizadores externos. Tenemos también por aquí el USB que ya es USB-C que como ya tenía pues el Mini Lab 3 y toda la línea de controladores MIDI de Arturia que tenían ya todos USB-C. Y ya está, no tenemos nada más. Una cosa que sí está guay que han mantenido del MK2 a esta versión es que tenemos el botón para empagar y encender el controlador MIDI que es algo que pues mucha gente también busca. El tacto de las teclas yo lo veo bastante parecido al MK2. No penséis que es un tacto como contrapesado tipo acción martillo, no es nada de eso. Si queréis ese tipo de tacto de teclado pues tenéis que ir a precios muchísimo más altos. Esto es un tacto como muy de sintetizador, no por ello es un tacto malo. Que sepáis que pues es sensible a la presión. Si tocáis bajito se va a escuchar bajito. Si tocáis fuerte pues se va a escuchar fuerte y también tiene aftertouch. Otra cosa que hemos mantenido también del MK2 estos dos controles para el pitch y para la modulación que también los han seguido manteniendo de metal pues dándole ese toque de calidad que siempre mantienen este tipo de productos. Y una cosa que al principio me llamó la atención para mal y ahora pues creo que la entiendo un poco mejor es el tema de los pads que tenemos aquí. En el MK2 teníamos 16 pads. Eran pads más pequeñitos, eran pads rectangulares y cabían 16 aquí. Ahora que es lo que han hecho pues en primer lugar han recortado el controlador de manera porque ya no tiene tanto fondo sino que lo han recortado un poquito y en segundo lugar han hecho los pads bastante más grande y bastante más cuadrados. ¿Qué es lo que implica esto? Que no les ha cabido una línea de 16 pads, sino que simplemente pues les ha cabido una línea de 12 pads. Está bien, está mal. Bueno, los pads sí que veo yo que están más grandes, que tienen mejor sensibilidad, sí que los veo pues más adecuados al tipo de controlador que estamos usando, pero por otro lado pues hemos perdido esa última línea de pads. La pregunta es ¿Vosotros cuando utilizáis esto utilizáis los 16? Porque yo por lo general suelo utilizar 4, como mucho 8 y rara vez 12. 16 creo que prácticamente no he utilizado nunca y creo que es la misma pregunta que se hicieron pues los que idearon este controlador. Dijeron bueno, ¿es tan grave quitarle una línea de pads si lo que hacemos es poner los pads más grandes y acortar un poquito el controlador? Pues no lo veo tan grave. Y tampoco lo veo tan grave cuando hay 4 bancos de pads. Es decir, en el momento en que se te acabe este banco tú le das a banco B y tienes otros 12 pads adicionales. Le das a banco C y tienes otros 12 pads. Le das a banco D y tienes otros 12 pads. O sea que no os creáis que os vais a quedar simplemente con estos 12 sino que en el momento que necesitéis más pues vais a poder cambiar de banco y ahí no hay mucho problema. Y otra cosa que ha perdido este controlador con respecto al MK2 es que aquí, donde nosotros tenemos aquí los faders y los knobs, que son 9 faders con 9 knobs, teníamos aquí al principio como un botón para poder activar y desactivar o hacer diferentes funciones con respecto a cada pad y cada knob. He de decir que yo estuve manejando el MK2 estos últimos años y la verdad que esos botones no los utilicé nunca para casi nada. ¿Estaba bien que os lo hayan quitado? Quizá no, pero ¿los utilizaba? Quizá tampoco, o sea que tampoco lo veo una pérdida tan grave. Que sepáis que con la compra de este controlador, aparte de tener pues el propio controlador físico, pues también Arturia os regala mucho software, que eso lo tenéis que tener en cuenta. Os regalan el Analog Lab, pues una versión del Analog Lab para que podáis tener plugin y sonidos de Arturia. Os regalan también un par de pianos, os regalan también el Ableton Live Lite, os regalan bastantes cosas. Os volví a dejar por aquí una imagen con todo lo que os regalan y es algo que deberéis tener en cuenta. Las marcas cada vez más con el producto hardware os regalan también un montón de software para que en el momento en que pues lo compréis y no tenéis ninguna de estas cosas, lo enchufáis, lo registráis, descargáis el contenido y podéis empezar a trabajar y me parece que es un software gratuito de mucha calidad. Dicho esto, os voy a enseñar cada una de las cositas que trae el teclado, a ver qué os parece. Vamos a empezar por aquí, por la izquierda. Lo primero que tenemos aquí arriba es para transponer semitono, que eso me parece que está genial. Por ejemplo, si vosotros estáis tocando en la menor y os queda demasiado alto y queréis empezar a bajar semitono por semitono y no por ello queréis mover los dedos de la menor, porque al final cabo estáis tocando todas las blancas y es una escala pues que os conviene mucho. Simplemente le dais aquí y ya pues estaríais tocando un semitono por abajo sin mover los dedos del sitio. Vale, y es una cosa que está muy bien, no lo traen todos los teclados y que tú puedas estar transponiendo semitono por semitono arriba y abajo. Me parece que está genial y así pues bastante más cómodo de tocar. También tenemos por aquí abajo subir y bajar octava, que eso sí que lo tienen prácticamente todos los teclados MIDI. Vale, que también está muy cómodo. Es decir que el tacto de los botones también está genial. Los botones que venían antes pues también estaban muy bien, pero me parece que el tacto las mejoran bastante. Las han puesto todos blancos así como bastante más estéticos y eso pues también ayuda. Tenemos por aquí el control para modular el pitch. Esto para cuando estáis tocando una flauta, cuando estáis tocando una guitarra, ese tipo de cosas pues es una ejecución que se suele hacer bastante. Luego tenemos por aquí la modulación. Aquí en este piano por ejemplo no hace nada, pero si cargaseis un sintetizador, un sonido de sintetizador, pues la modulación la verdad sí que hace bastante y sí que ayuda a conseguir pues sonidos distintos. Luego tenemos por aquí para cargar diferentes bancos de los pads. Os voy a enseñar los pads que tengo por aquí cargado un kit de sonidos. Vamos a poner el banco A. Vale, son pads que tienen muchísima sensibilidad. Si le damos flojito suena muy flojito y si le damos suerte pues suena muy fuerte. Lo dicho, desde aquí vamos a poder cambiar los bancos. Tengo por aquí el banco A, que tengo todos estos sonidos. Tengo por ejemplo el banco B, que tengo otros sonidos distintos y así vamos a poder tener hasta cuatro bancos. Aquí tenemos el botón de settings, a través del cual pues vamos a poder acceder a la pantalla que hay aquí y vamos a poder cambiar muchas cosas. La sensitividad del aftertouch, el sleep mode, que es que si por ejemplo nosotros no estamos tocando el teclado en cinco minutos, pues directamente la pantalla se apaga como protección. Por ejemplo, también hay un welcome page, que cada vez que enciendemos el teclado pues nos aparece una pantalla. Si queremos quitar eso, pues lo podemos quitar y un montón de cosas que se puede hacer desde aquí también. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el botón de program. Tenéis que saber que este controlador, una de las ventajas que tiene es que no solo nos sirve con cualquier DAW, nos sirve con FL Studio, con Ableton Live, con Pro Tools, con Cubase, nos sirve con prácticamente todos los DAWs. Espero que sepáis que también es un teclado muy interesante si utilizáis mucho plugin de Arturia. Gracias a este teclado nosotros vamos a poder estar cambiando de sonido, vamos a poder estar modificando los sonidos sin mirar prácticamente la pantalla del ordenador. Entonces desde aquí nosotros le podemos decir si queremos el teclado para que maneje el DAW o si queremos el teclado para que maneje los plugins de Arturia. ¿De acuerdo? Desde aquí en program, nosotros le podemos dar inclusive con los pads, que eso es una cosa que han hecho curiosa. No solo desde los botones de la pantalla, sino desde aquí. Vamos a poder decirle si queremos el program de Arturia o el program del DAW. Y luego tenemos aquí el botón de MIDI que es simplemente para elegir el MIDI Channel. Luego lo dicho, los 12 pads aquí pues me parece que están brutal. Yo aplaudo que los pads tengan este tamaño y lo hayan puesto así, aunque le falte la línea que os digo. Y una cosa muy interesante que han puesto aquí, por lo menos para Ableton Live, no sé en otros DAWs cómo será, es que aparte de los cuatro bancos de pads tenemos un banco, después del D hay un banco que se llama DAW. Y esto es para que nosotros podamos manejar la vista a sesión de Ableton Live. Yo por ejemplo tengo aquí este piano. Y si yo quisiera grabar un clip simplemente le doy aquí a este primer botón. Y ya si os veis pues ya podemos manejar nosotros con estos pads como si fuese un APC o como si fuese un Launchpad. Que me parece que por lo menos para Ableton Live ese tipo de cosas están brutales que utilicen esta parte también para la vista a sesión. Maravilloso. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Os voy a enseñar todas las funciones que tenemos aquí en medio. Tenemos la función de HOLD que me parece una función maravillosa. Esto es por si no tenéis pedal sustain. Pues vosotros sabéis que desde aquí conectáis el pedal sustain. Para en vez de tener que dejar la nota mantenida con el D, le dais al pedal sustain y la nota se mantiene. Si no tenéis pedal sustain le dais a la función HOLD y las notas se mantienen. Simplemente pues se paran en el momento en que pulséis otro acorde. Me parece que es una función que está brutal y que pues os puede venir muy bien en el momento en que haga falta un pedal sustain y os lo hayáis olvidado o no lo tengáis directamente. Luego tenemos la función ACORDES. La función ACORDES la podemos modificar de muchas maneras. Simplemente dejamos presionado y vamos a poder estar dibujando el acorde que queramos hacer. Esto es prácticamente para que nosotros pulsemos una nota y se nos haga un acorde completo. Le vamos a dar a RECORD. Vamos a pulsar por ejemplo un acorde menor. LA, DO y MI. Le damos a OK y ya cualquier nota que pulsemos va a ser el acorde menor. No le veo mucha utilidad para hacer como una progresión de acorde pero sí por si queréis simplemente darle a una nota y que salga un acorde completo. Y podemos modificar el acorde como nosotros queramos. Le podemos dar STRUM, es decir, que las notas del acorde no suenen a la vez sino que se vayan sucediendo poquito a poco. Podemos poner también el TIPO si queremos que vaya de arriba a abajo, de abajo a arriba, alterado, random. Vale, le podemos poner también VOICING, le podemos poner también SPREED. Es decir, pues se puede modificar de muchas maneras para que nosotros podamos hacer un acorde simplemente con una nota. Luego tenemos el modo escala para que nosotros podamos trabajar directamente en una escala. Por defecto creo que viene puesto en DO menor o en DO mayor pero desde aquí le podemos poner cualquier nota y en cualquier escala. No sé si en cualquiera pero vienen muchas. Mayor, menor, dórico, frigio, lidio, mixolidio, locrio. Si ponemos por ejemplo la menor. Si os fijáis ahora cualquier nota que toque va a estar dentro de la escala. Esta nota por ejemplo no me entraría en la escala y lo que hace es hacerme exactamente la misma que el LA. Vale, nunca vais a equivocaros. Y me parece que está genial pues para aquellas personas que no sepan muy bien el tema de la teoría musical, las escalas y eso. Se ponen aquí una escala concreta y saben que toquen lo que toquen va a estar dentro de la escala que eso está genial. Luego tenemos también un modo de arpegio. Por si vosotros queréis hacer un arpegio en vez de con las herramientas del DAO pues directamente con el teclado. Vamos a dejarlo pulsado y dejando pulsado el botón de arpegio accedemos al menú. Si le damos a random literalmente aparece un dado y el dado pues os va a dar parámetros aleatorios para que vosotros podáis hacer un arpegio de manera totalmente aleatoria. ¿Que no queréis eso? Pues ya directamente vais modificando cada uno de los parámetros que hay aquí para que os haga el acorde que vosotros queráis. Luego tenemos por aquí botones específicos del DAO como por ejemplo el metrónomo. Si nosotros le damos aquí al play pues va a aparecer el metrónomo si lo tenemos activado. El botón de stop, el botón de reg, el botón de tap, todo esto funciona perfecto. El botón de avanzar y retroceder en la vista arrangement del DAO. Esta sería la vista arrangement y con estos botones yo puedo avanzar y yo puedo retroceder. Cosa que me parece maravilloso. Podemos dejar una región de loop activa y si os acostumbráis a utilizar este tipo de botones me parece que está genial porque vais a avanzar muchísimo más rápido. No tenéis que estar con el ratón dándole al stop, al play, al reg, ese tipo de cosas. Una cosa que se me ha olvidado comentar en el vídeo, menos más que me he dado cuenta. Cuantáis es cuando queráis cuantizar algo que hayáis grabado. Un do por si queréis deshacer. Red do por si queréis rehacer algo que habéis eliminado. Y save en el caso de tablet online lo que hace es como si fuese el botón capturar. Luego que aquí la pantalla que ya habéis visto que con todas estas funciones le ha ido manejando pues pulsando los botoncitos que tenemos aquí. Ya os digo que no es una pantalla táctil pero pulsando todos los botoncitos que tenemos aquí pues podemos llegar a ver toda la información y a manejarlo perfecto. Con el botón back siempre vamos a estar yendo para atrás y con este no un poquito más pequeño que la versión anterior. Pero me parece bastante más estético pues vamos a poder estar manejando también la pantalla. Y luego tenemos por aquí la sección de los faders y los knobs. Tenemos nueve faders con sus nueve knobs. Esto por defecto cada vez que vosotros abráis un plugin de Arturia os va a aparecer para que vosotros podáis modificar todo. Pero si vosotros queréis enlazar esto a alguna parte del DAW lo vais a poder hacer sin problema. Vamos a abrir un Analog Lab y os voy a enseñar cómo manejar el Analog Lab con el KeyLab 61 MK3 de Arturia. Para que veáis también la facilidad que tiene este tipo de teclados con los plugins nativos de Arturia. Lo primero que tenemos que hacer para manejar el plugin de Arturia es poner el teclado en modo Arturia. Nos vamos a Programas y dentro de Programas le picamos Arturia. Y a partir de aquí vamos a poder estar utilizando todas estas cosas para manejar el plugin específico de Arturia que tenemos aquí abierto. Si os fijáis yo ya cuando muevo el knob del teclado pues vamos a estar pudiendo ver toda la lista de sonido que tengo aquí. Que en este caso pues he abierto una lista de pads. En el momento que queramos pulsar uno simplemente le damos al centro y ya. En el momento que queramos seleccionar otro no tenemos que ir al teclado y al ratón. Simplemente nos vamos aquí al knob, seguimos bajando. En el momento que encontremos uno pulsamos. Y es una manera muy cómoda de trabajar. Y si habéis visto se establece por ahí abajo los knobs que yo tengo aquí y los faders que tengo aquí. De manera que si yo quiero cambiar algún parámetro del sonido simplemente me tengo que fijar que este es el ataque por ejemplo. Este por ejemplo es otra cosa que no sé lo que es y a partir de aquí yo cambio las especificaciones del sonido. Si habéis visto el ataque por ejemplo se ha retrasado mucho. Vale y podemos cambiar pues muchísimas cosas. De hecho por ejemplo el time lo tengo aquí que es para que el sonido pues sea más largo, más cortito. Veis se para. Pues si le pongo más time. Muchísimo más largo. Ok, maravilloso. Esto es una ventaja enorme de tener un teclado de Arturia con un plugin de Arturia. Os va a aparecer directamente o si no va a aparecer directamente. Configurarlo es muy sencillo. Os vais aquí arriba. Y aquí en MIDI vosotros le decís que estáis manejando el Keylab MK3 que directamente os lo detecta. Y ya está, ya se os adapta toda la parte de abajo a los knobs y los fadels que tenéis aquí. Y listo. La verdad que no hay mucho más que contar. Es un teclado MIDI con todas las funciones de un teclado MIDI y algunas cosas más que me parecen muy interesantes. Lo de la pantalla me ha gustado un montón. Lo de los pads a pesar de que tengamos una línea menos también me ha gustado muchísimo. El tema de que hayamos mantenido los botones de Transpose arriba, Transpose abajo. Y todo esto que funciona genial con Ableton Live de Stop, Play, Rec, Tab, ponerle el metrónomo, la función de Loop. Todo eso me parece brutal. Con los plugins de Arturia funciona genial. Las conexiones que tengan aquí, pues los que tengan sintetizador y cosas así me imagino que lo podrán aprovechar bien. Y en general me parece un teclado maestro que puede ser como la principal baza en vuestro estudio. Y a partir del cual desarrolláis toda una producción completa. ¿Merece la pena con respecto al MK2? Hombre, si ya tenéis el MK2 quizás no merece la pena cambiarse el MK3 porque son poquillas las cosas las que cambian. Pero en el caso de que tengáis un teclado antiguo, estéis buscando una cosa así, iros por este. Porque me parece el más moderno, el más bonito, el que más funciones tiene, el más avanzado y el que en definitiva os deberíais comprar. Tenéis que saber que hay un teclado que es un poquito más pequeño que este en todas las características, en funciones, en dimensiones y en todo. Que es el Essential, Keylab 61 Essential. Tenemos una review en el canal de ese teclado, echadle un vistazo porque es un precio bastante inferior. Y a lo mejor os merece la pena mirar cuáles son las diferencias entre uno y otro. Dejaré la tarjeta por aquí, sino también en la descripción del vídeo. No sé si hay algo que me dejo, creo que no. En el caso de que me haya dejado algo, dejádmelo en los comentarios. Si queréis ver este teclado en acción, pues decírmelo también en los comentarios. Y a lo mejor hacemos un vídeo haciendo un bit desde cero directamente todas las pistas con el teclado. Para que veáis cómo es en acción este teclado. Nada más por mi parte, un saludo y nos vemos la próxima aquí en Sonido Hip Hop. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!